Muy buenas noches, que Dios le bendiga, que tal si con un fuerte aplauso celebramos al Señor, que tal si con un fuerte aplauso le damos la gloria, le damos la honra, le damos el poder le damos la gratitud, que con ese aplauso brote de sus fibras más íntimas, cuánto lo ama el Señor, cuánto le ama el Señor, Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de tu vida, aleluya, aleluya Él acampa como un poderoso gigante al lado tuyo, ah, Él te guarda como la niña de sus ojos, ah, Él es el protector Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es el que te sustenta el que te levanta por tu mano derecha, es el que te saca del pozo de cenagosos, es el que te saca de los problemas, el que te pone tu cabeza en alto, aleluya, 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 cuán bueno es el Señor cuán grande es misericordia, aleluya, aleluya aleluya, 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 qué bueno es alabar al Señor amén amén muy buenas noches, que Dios le bendiga tomen asiento lo que puedan gloria a Jesús ¿cuántos se encuentran bendecidos? amén quisiera antes de ir a la mientras que nos sirven un vaso de gaseosa, ir a la palabra de Dios quisiera llegarme a ustedes como bueno, no para todos, quizás soy su pastor quizás algunos nos visitan, nos acompañan y no soy yo el que determino ser tu pastor vos sos el que determinás es como seleccionar a un amigo pero yo quiero presentarles a un grupo de personas, hacerlos venir aquí adelante a los cuales comparten mi día de servicio y de trabajo y a los cuales me gustaría que los honremos en esta noche amén me gustaría que si puede venir Ramón deje lo que tenga que estar haciendo si puede venir Luis a este lugar si puede pasar Marco si puede pasar Emanuel y si puede venir Daniel, gringo si puede venir a este lugar con un fuerte aplauso los vamos a recibir amén gloria de Jesús casi casi tendría que hacer pasar la esposa de Luis también a este lugar así que ya después les voy a explicar el porqué aplausos amén gloria de Jesús ellos más allá de ser colaboradores y trabajar como trabajamos todos ellos han dispuesto en su vida han sentido algo que quizás no han sido de corazón duro cuando Dios les habló y comparten todo el día conmigo en este lugar y desde la mañana desayunamos juntos almorzamos juntos merendamos juntos y casi si no fuera por haberse estas las reuniones cenamos juntos todo el día pasamos en este lugar compartiendo la misma fe la misma esperanza compartiendo el mismo esfuerzo y sacrificio y recién cuando se hablaba un poquito de nuestras ofrendas de nuestros días yo quiero decirle que yo comparto con ellos quizás no es el super sueldo quizás no es que siquiera lo lo digno de una persona pero ellos tanto como yo aceptamos todo lo que podemos recibir para podernos ayudar a sostener y con esto nos alcanza y yo hoy en esta noche quiero ponerlos a todos ustedes no en compromiso porque no se trata de comprometerse se trata de que ustedes quizás muchos quisieran estar todo el día y no pueden por razones de trabajo de responsabilidades pero los que estamos aquí compartimos todo el día y más allá de un montón de hombres y mujeres que nos acompañan entonces yo quiero dejar hoy la puerta abierta para que después cuando oremos por ellos usted pueda mirarlos y que no y que sepa que el pastor no es el que necesita todo que también ellos necesitan de su bendición ¿sí? quizás lo ve pasar por ahí lo mira uno de ellos y le ve que las zapatillas están rotas y bueno quizás alguno de ustedes puede traerle un par de zapatillas ¿sí? quizás le ve que o siente en su corazón cuando hace una compra por ahí y piensa voy a comprar y esta bolsita se la voy a dar a un padre de familia como algunos que están aquí yo no sé si me está comprendiendo ¿sí? ¿por qué? porque por ahí se piensa que el pastor es el único que tiene necesidades y yo no digo que que yo tiro manteca al techo pero yo comparto con ellos y que sepa que ojalá pudiera sostener a más personas en este lugar mi sueño es una vez que terminemos de techar y hacer las cosas básicas de la iglesia para tenerlas acomodadas es tener mucha más gente en este lugar músicos y poder viajar poder llevar el evangelio y lo que Dios el mensaje de Dios que es puesto en nuestros corazones así que hoy que somos 250 personas más o menos que estamos en este lugar ahí sentadas hay más de 500 ojos que están mirando aquí y sumados a lo que nos están viendo a través de internet quiero decirle que yo comparto la bendición así que usted todo lo que usted trae y da aún a veces su primicia si lo que traen yo trato de compartirlo todos los días ponemos la mesa y comemos aquí juntos ¿saben? entonces yo quiero abrir su corazón porque quizá usted dice yo no puedo hacer esto yo no puedo hacer aquello pero quizás puede hacer un sacrificio un poquito más allá o sentir esta camisa la verdad que ya me voy a averiguar el talle o ya me voy a hacer esto yo creo que estoy siendo claro con esto no lo quiero poner ni compromiso a ellos ni que ellos sientan envergüenza pero ¿saben qué? Dios escogió de las doce tribus de Israel a una que le sirva eternamente y perpetuamente esa esa familia esa tribu no tenía que trabajar afuera tenía que estar todo el día para el servicio de Dios y a las otras once tribus las mandó a ser bendecidas y prosperar pero estas deberían ser sostenidas por todas las otras once creo que me está siguiendo ¿no es cierto? y que muchos que somos conocedores de la palabra de hace muchos años atrás creo que la tenemos más clara entonces yo creo que por ahí viene el cumpleaños el pastor o el aniversario de la iglesia lo que sea y uno piensa en el pastor y no está mal pero yo quiero decirle y abrirle hoy el panorama no es el pastor solo el que se sostiene el que vive el que hace el esfuerzo son también ellos ¿saben? así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y sí hagan fuerte aplauso sí yo no podría amén yo aleluya gloria a Jesús a Dios y a la gloria aleluya esto es un aliento para ustedes amén yo no podría yo no podría hacer todo lo que hago y avanzar Dios mediante mañana estoy haciendo mis números y si ya me alcanzan creería que el martes o miércoles estaría comprando a ver si podemos ya comprar las chapas que faltan desde aquel lugar amén no puedo decir que sí porque todavía tengo que hacer los números estoy hablando de 10 mil pesos más o menos que son los que me hacen falta entonces si llego quédese tranquilo que vamos a ver si podemos te echarla apenas vengan hay que comprarla y esperar que la traigan yo simplemente quiero que oremos por ellos y que en su corazón Dios sepa escuchar la voz de Dios y yo estoy seguro que Dios ama a sus hijos yo estoy seguro que Dios provee para sus hijos amén y cuando usted mire y vea todo el esfuerzo que se hace yo creo que usted va a saber bendecir porque es mejor dar que recibir amén cuando usted dé usted va a recibir levante sus manos y vamos a orar a este lugar y le decimos Padre te damos gracias por esta noche que hoy puesto en nuestros corazones y por las vidas que están aquí que hacen un esfuerzo cotidiano dejando su hogar su casa aún sacrificando quizás su prosperidad en el mundo para confiar en ti que tú serás nuestro proveedor pongo delante de ti para que les dé sabiduría entendimiento inteligencia para saber ministrar lo que tú les das y que bendigas a tu pueblo lo que aquellos son sensibles de corazón porque aquí hay personas buenas con corazón dispuesto que saben escuchar tu voz y que vamos a compartir las necesidades y que aquí se las suplirán porque las suplimos los unos a los otros que hermosa esencia de tu amor poder compartir todo lo que tenemos te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén con un fuerte aplauso gracias chicos que Dios les bendiga nos vemos tomen la asiento hay otras personas que vienen casi todos los días salen de trabajar y se vienen aquí bueno ahora todos ya acomodaditos vamos a guardar silencio vamos a respetar Dios es reverencia es santo y cuando nos invita a una reunión como esta a través del Espíritu Santo es para que no dejemos caer nada de lo que Dios nos da cuando Jesús multiplicó los panes cuando vio a más de 5 mil hombres sin contar mujeres y niños que los seguían por uno por dos tres días y sin otra manera de suplir multiplicó dos peces y cinco panes y comieron más de 10 mil personas pero después que comieron él mandó a recoger todo lo que sobraba y nos deja una enseñanza mi hermano nada de lo que Dios habla se tiene por qué perder usted preste atención porque en algo de lo que Dios va a hablar en esta noche con su oración su súplica y teniéndome presente para que Dios tenga siempre palabra de vida en mi boca porque usted va a ser bendecido con algo que Dios le va a hablar en esta noche amén entonces el alimento de Dios es la palabra de Dios porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios amén vamos a ponernos de pie perdón 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 capaz que parado no puede leer pero busque romano si me había olvidado no lo había dicho todavía aleluya vamos a buscar en nuestras Biblias romanos capítulo 11 romanos capítulo 11 romano capítulo 11 lo encontró que el Espíritu Santo si podemos decir amén que el Espíritu Santo nos dé sabiduría entendimiento inteligencia podemos decir amén amén vamos a leer del 11 el verso 11 en adelante hay un subtítulo que dice la salvación de los gentiles el 11 dice así digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles acelo y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más será en su plena restauración porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstolos gentiles y honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar acelo a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo que será su admisión si no vida entre los muertos si las primicias son santas también es la más restante y si la raíz es santa también lo son las ramas pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabes que no sustenta tú la raíz sino la raíz a ti pues si las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuera injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero por tu fe estás en pie no te ensorbezcas si no teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios aleluya Pablo fue una una persona no solamente excelente sino sobresaliente Pablo fue un ministro de Dios un apóstol que no conoció a Jesús personalmente pero sí atendió a su voz y a su llamado y Pablo habiendo sido adoctrinado enseñado y estudiado comprendía plenamente lo que las escrituras decían y Pablo en su excelencia como hombre como persona era judío lo mismo que lo fue Jesús y sus apóstoles pero en su llamado y en su ministerio Dios le dio le encargó un trabajo dado la condición que él tenía usado como instrumento en la mano de Dios de ser el apóstol a los gestiles y cuando hablo de gentiles quizás tendría que aclararle algo porque son palabras no muy comunes que a veces quizás se pueden escuchar solamente en la iglesia no sé si en otro lugar y quiero que quizás en esta noche podamos abrir nuestro panorama y conocer un poquito más gentiles aquel de todos los pueblos que no está en base a la constitución o a las leyes de la nación de Israel cada nación cada cada república tiene una constitución nacional y se rige bajo esas reglas y bajo esos decretos y esas leyes que se otorgan que en cada nación se permite algunas cosas y en otras no hay formas de gobernar y se gobierna a través de una constitución todos aquellos que no son que no son del pueblo de Israel o no son judíos ellos se basan pura y exclusivamente en la constitución que la ley de Dios marca enseñado a través de los primeros cinco libros que escribió Moisés la Torah ellos se mueven y se basan y toda su vida su democracia su forma de comunicarse su forma de atenderse su forma social de vivir están basadas en todas las leyes que están escritas en la Biblia en esa que tiene en la mano ellos se basan pura y exclusivamente en llevar a cabo una vida de cordialidad de socialidad de convivencia a través de cómo Dios mejor marcado cómo vivir en los tiempos que se vive cuando una nación no se basa en esa constitución o en esas leyes se les llama a gentiles o sea gente que no son del pueblo de Dios o del pueblo de Israel a quien han sido enviadas las leyes creo que está entendido ¿no es cierto? de pronto Dios dio las leyes a los judíos que nosotros llamamos judíos a los hebreos usted cuando lea en su Biblia carta a los hebreos usted está diciendo lo que hoy llamamos a los judíos mesiánicos hebreos son por su nacionalidad pero eran los hebreos que ya hoy nosotros decimos judíos mesiánicos son aquellos hebreos que ya creían en Jesús no todos creían en Jesús pero Pablo siendo hebreo le escribía enseñaba y exhortaba a aquellos que eran de su propia nación de su propia sangre ¿estamos menos entendidos? para que hagamos una diferencia cuando hablamos esta carta a los romanos es entendible que los romanos eran un pueblo gentil como nosotros en la Argentina ¿estamos entendidos? ¿sí? bien entonces Pablo escribía y dice y comienza a narrar y escribe a los gentiles a los romanos a nosotros por decir así y les dice que Dios ha hecho una obra impresionante y aún ya anunciada desde Génesis desde el principio de las cosas ya vienen anunciadas pero nos enseña y nos pone a tono para que entendamos el propósito de Dios para que nosotros seamos pueblo de Dios como hoy lo somos hoy somos pueblo de Dios a través de la fe por creer que Jesús es el Hijo de Dios toda la Biblia que tiene en su mano todo lo que usted estudia todo lo que escucha Palabra de Dios fueron escritos por los judíos para los judíos ¿sabía eso usted? ¿Jesucristo era judío? ¿Los apóstoles eran judíos? bien Dios Dios escribió para ellos no era ni siquiera para nosotros pero resulta que algunas de sus ramas algunos de de su linaje algunos de sus tribus se sublevaron se revelaron y no creyeron al mensaje de Dios llevado a través de los tiempos a través de sus siervos los profetas y dice que Dios cortó ramas del olivo del verdadero olivo del olivo santo dice cortó ramas y en su lugar injertó otras ramas aquellas que son mujeres que les gusta la jardinería a veces se hacen injertos de distinto tipo de rosas y las rosas se injertan un poquito ¿sabes lo que es un injerto? ¿no es cierto? se le corta un pedazo de una rama a otra rama se le corta se la pone se le mata fuertemente y como están abiertas están heridas la savia que viene de la raíz y pasa por el tallo verdadero alimenta a la otra y la otra termina tomando vida pero que sale de ese injerto una flor distinta a lo que era la raíz original ¿estamos de acuerdo en ese punto? así fuimos injertados hoy como pueblo de Dios porque dice que Dios nos llamó a nosotros los gentiles que levantó un apóstol como Pablo para que sea el ministrador de estas cosas pero dice que nos llamó a nosotros para dar a celos a ellos porque a través de su transgresión nosotros fuimos reconciliados el mundo entero fue reconciliado con Dios pero llama la atención que dice y ya nos habla a nosotros él como el servidor de Dios le dice pero no nos tendremos que jactar no nos tenemos que agrandar no nos tenemos que enaltecer diciendo que somos mejores que ellos porque dice si Dios no perdonó a las ramas que se portaron mal para que usted me entienda que se abodecieron que no le creyeron tampoco nos va a perdonar a las ramas que son injertadas si no hacemos caso si no obedecemos a lo que Dios dice de pronto si volvemos a lo que comenzamos a hablar si las leyes los mandamientos los decretos los estatutos que Dios estableció para enseñar a cómo manejar a un pueblo como fue Israel hoy nosotros que somos desinjertados a través de la fe en el buen olivo aunque éramos olivos silvestres debería alimentarnos a nosotros y sostener y mantener la misma enseñanza la misma doctrina la misma sabia que nos alimenta de pronto ¿qué significa eso? que debemos guardar estando en este olivo ya injertado los mismos decretos los mismos mandamientos las mismas exigencias o sea que debemos vivir conforme a lo que Dios le enseñó a ellos aunque nosotros estábamos lejos de eso no sé si estoy siendo claro del hecho que ya a través de la fe somos injertados en el verdadero olivo ya no nos alimenta nuestra cultura ya no nos alimenta la enseñanza ya no nos debe sostener y mantener una constitución ni unos decretos que son hechos en cada nación en cada pueblo ya deberíamos ser manejados a través de la verdadera sabia el verdadero olivo la esencia que es Dios mismo de cómo enseñó a su pueblo y acá viene un poco los celos y los problemas que vienen porque decir si usted habla con un judío él lo va a mirar siempre de arriba para abajo no sé si alguien tiene un amigo un conocido de pronto cuando hablamos de Jesús sí, sí, sí hasta podemos llegar hasta cierto punto porque todavía dice que tienen la ceguera en parte son ciegos porque han sido cegados para qué para que la totalidad de los gentiles el tiempo de los gentiles se cumpla y cuando entre la totalidad el número que Dios sabe de gentiles que van a entrar a ser salvos dice recién le va a abrir los ojos para que vean aquel que traspasaron aquel que crucificaron y conozcan al verdadero Mesías esto es una esto es algo para que en esta noche yo creo que Dios no quiere llamar a la atención porque pronto van a suceder que ya en muchas partes del mundo está sucediendo y si usted mira noticias internacionales puede entender todo el acontecimiento que están pasando y que nosotros al ser hechos injertados lo que suceda en ese lugar o a ese pueblo también nos va a suceder a nosotros Israel es la nación santa es el pueblo santo que Dios cogió y nosotros siendo injertados pasamos a ser ya judíos a través de la fe alguno puede decir amén dice no pastor a mi no me gusta yo soy argentino no tiene nada que ver a través de la fe somos hijos de Dios a través de la fe compartimos las mismas enseñanzas los mismos mandamientos la misma constitución vuelvo a repetir y pertenecemos al mismo pueblo Israel va a sufrir y está sufriendo calamidades y va a llegar a un punto de que todo el mundo va a odiar a todos los judíos y con esto quiero prestar que se preste atención porque después esto va a pasar a lo que nosotros nos dicen el cristianismo y que con esto tenemos que tener en cuenta porque es muy fácil a veces en cualquier conversación que se escuche hablar de judíos que son estos los judíos que son aquellos y yo una vez entre medio de esa conversación le dije a uno y vos crees en Dios si me dice vos crees en Jesús si me dice y vos no sabes que Jesucristo era judío porque a veces se habla sin saber sin conocimiento y cuando yo me acuerdo cuando era chico te ofendían a tu mamá o te decían algo a tu mamá que lo primero que se hacía cualquier cosa menos así no era te peleaba que se yo hacía cualquier cosa pero ya te ofendían tu mamá y ya te ibas a las manos pues quiero decirle algo que si por nuestra madre sentíamos una ofensa tan grande que éramos capaces de pelear y salir con un ojo negro o con la nariz y otra también lo deberíamos hacer y saber que cuando se habla mal del pueblo de Dios también están hablando mal de nosotros somos parte de la misma familia que pasa que nos miramos distantes estamos a la otra parte del globo en otro hemisferio en el hemisferio sur estamos a miles de kilómetros y de pronto vivimos una vida como creyendo que no tenemos nada que ver pero yo quiero decirle mi hermano que a medida que Dios les vaya abriendo los ojos usted va a poder entender las grandes cosas y las situaciones que están pasando no de ahora desde siempre Israel está rodeado de un montón son de naciones que odian de tal manera a Israel que no ven la hora de su destrucción por los años 40 Adolfo Hitler quiso eliminar a todos los judíos ustedes recordarán quizá por película o por historia y quiero decirle que el día de hoy también siguen con el mismo pensamiento todas las naciones alrededor Israel está rodeado de todas las naciones que lo odian de tal manera que no ven la hora de su exterminio y se están preparando todos los días y esperando el momento oportuno para una invasión en general y tratar de desarraigar de eliminar y de sacar de la faz de la tierra la historia de Israel cosa que nunca va a suceder porque Israel es el pueblo escogido de Dios y Dios va a salir siempre a su defensa desde el año 48 que Israel fue nación que nació una nación en un día ha ido reconquistando constantemente su territorio y cada vez que se lo ataca ya hablamos en el siglo XX cada vez que se ha atacado Israel en la guerra de los seis días en el año 67 todo ya le daban unos días de su de su de que de sobre para poder sobrevivir y resulta que cada vez que todas las naciones alrededor lo querían atacar Israel reconquistaba mucho más territorio las naciones que tienen alrededor son más de 600 800 veces más grandes que Israel mismo Israel está constantemente en una alerta rojo porque se está esperando en cualquier momento o Irán está ya poniendo a punto sus tres reactores nucleares que a través de la ONU simplemente dicen que es para cosas científicas pero todo el mundo sabe que hoy su presidente ya es reelegido en sus discursos ya populares dice como dice su Biblia o su Corán hay que matar a los judíos los sábados y agrega algo que para que tengan cuenta y a los cristianos es un domingo y eso lo puede ver no solamente a través de internet sino a través de su Biblia lo tienen escrito son sus mandamientos porque todos somos herejes para el mundo musulmán recordemos que también hay personas convertidas ¿está claro? pero el mundo musulmán tiene su Dios y para ellos somos herejes por eso que es tan difícil mandar un misionero y los misioneros que están en todo Arabia en Libia Afganistán en Siria en todo ve que los noticias por ahí dicen que están en guerra están estos que quieren volver a la democracia que hace 40 años que tienen un imperio ahí los cristianos son en Irán si te ven predicando cualquiera saca una pistola y te pega un tiro en la cabeza en cualquier plaza porque está autorizado claro que estas noticias usted no las va a ver a través de Canal 8 y a Canal 12 porque no son las cosas cotidianas igual lo repetí estamos totalmente en otro hemisferio y se lo mira como un problema de religión aunque cuando a veces se habla del cristianismo nos toca a nosotros me está siguiendo un poquito porque hoy creo que Dios quiere alentar nuestro corazón y abrir nuestra mirada de que desde el momento que hemos sido injertados también las cosas que le suceden a ellos le van a suceder a nosotros si creemos en el mismo Dios tenemos el mismo Padre cuando Jesús se habla que es la piedra angular habrá escuchado cuando Jesús se lo dice que es la piedra preciosa que desecharon los edificadores es porque la piedra angular significa que es la piedra que se coloca a través de las dos podríamos decir palos o manportes de la puerta usted ve que tiene la puerta tiene un lado derecho y un lado izquierdo y algo que une el marco me está siguiendo cuando usted ve las edificaciones que hacen los albañiles o los constructores arriba se hace como una viga para la columna derecha y la columna izquierda creo que me está siguiendo ¿cierto? esa viga o esa columna que une los dos pilares se llama Jesús que une al pueblo judío y al pueblo cristiano los hijos de Dios los gentiles que somos nosotros nos une en un solo vínculo como un solo pueblo en relación con Dios esto es lo que significa la piedra angular ¿está bien? entonces de pronto Dios nos mira a través de Jesús y te mira siendo judío y no siendo judío ellos tienen sus bases su constitución a nosotros no se nos exige que nos circuncidemos a nosotros no nos se nos exige que guardemos ciertas cosas que ellos como pueblo de Dios pero si se nos exige que guardemos la santidad y que nos apartemos de fornicación o de cosas cosas malas ¿me vas siguiendo? porque yo creo que Dios quiere llegar hoy a nuestro corazón para que entendamos y que cada vez que tome el diario que vea noticias internacionales o se pueda meter en internet y puede mirar lo que está viviéndose en la otra parte del hemisferio entiéndase que somos parte de la misma familia ¿amén? al ser parte de la misma familia lo que suceda por algún lugar tarde o temprano va a llegar a la otra parte de la misma familia por eso cuando venga y sucedan todas las cosas que van a suceder Argentina no va a estar exenta Córdoba no está exenta y nuestras vidas no van a estar exenta de pasar a todos los contorcimientos porque ahora ya no va a ser pura y exclusivamente lo que suceda en ese lugar sino va a ser a través de todo el mundo el mundo entero va a ser probado el mundo entero va a estar bajo el crisol de Dios y nosotros no vamos a estar exentos a todas estas cosas entonces de pronto podemos cometer un gran error de nuestra vida quizás por ignorancia no se olvide que el pueblo de Dios pereció porque fueron ignorantes porque le faltó conocimiento y si algo que cuando venimos a la iglesia cuando cantamos adoramos y le servimos al Señor la otra parte de la iglesia es casualmente esta enseñar es como a una madre para eso tiene sus pechos para alimentar la iglesia como simbolismo de madre tiene que tener pechos para alimentar y cuando hablamos de alimentar no se trata solamente de enseñar ciertas particularidades sino de todo cuando una madre le da el pecho a su hijo o a su hija le da todas sus vitaminas proteínas y todas sus defensas todos pasan al hijo no pase pura y exclusivamente por la leche como a veces interpretamos pasa toda su vida a través de sus mamas para alimentar a ese bebé para que sea un grande para que esté protegido para que le esté guardado pues la iglesia tiene que prepararse para alimentar a sus hijos de la misma manera entonces no podemos hablar siempre pura y exclusivamente de las cosas de las cosas esta o de esto la biblia está toda para hablarse pero esto también es parte porque es nuestra actualidad y que hoy creo que Dios quiere abrir nuestros ojos para que entendamos más un panorama mundial porque el mundo entero se va a ver envuelto en una revuelta porque el mundo entero va a terminar gobernado por un solo gobierno mundial el mundo entero va a ser regido por un solo hombre que uno lo único que quiere es sentarse y ser adorado como Dios que al principio se va a manifestar o se va a dar a conocer como el salvador que se va a pasar a manifestar entre todo la humanidad como un buen hombre que ayuda que alimenta que hizo reservas de alimento para alimentar para apalear el hambre que va a salir con vacunas o con o con medicina para suprir y y erradicar ciertas enfermedades del mundo todo el mundo lo va a ver a este gobernante mundial como la mejor exposición de una persona del mejor gobierno que podemos tener y todos muchos de los reinos del mundo muchos de los presidentes del mundo se van a sujetar a esto y así va a ser y la Biblia todo lo que está escrito es para que se cumple como hablamos el domingo pasado cuando hablamos de Apocalipsis que significa revelación Dios nos está revelando de antemano todas las cosas que van a suceder entonces no podemos hacer un caso omiso de lo que Dios nos muestra de lo que va a suceder de pronto cuando hablamos y enseñamos nuestros hijos se van a ir un cumpleaños y los padres le dicen te llevas un pulóver y una campera ah papi ya es un calor bárbaro porque será que el padre le dice llévate una campera o un pulóver porque sabemos que un tiempo puede cambiar de inmediato y el hombre precavido como dice un dicho vale por dos entonces uno le dice te lleva un pulóver pero no está lindo es que de acá varias horas vaya a saber lo que pasa uno enseña por la experiencia que tiene cuando hablamos de revelaciones que Dios está mostrando todo lo que va a venir por eso vuelvo a repetir lo que les quise enseñar el domingo pasado pierdele el miedo a leer las cosas que han de venir porque lo peor que nos puede saber pasar es que nos encuentre es que nos encuentre en ignorancia cuando comiencen a suceder todas las cosas y cuando uno habla del comienzo de todas las cosas mi hermano no se crea que va a ser muy preanunciada nos vamos a despertar una mañana y vamos a escuchar las noticias que va a suceder algo o que ha pasado algo que entró el mundo en conmoción alguien va a soltar una bomba nuclear y va a comenzar las cosas que van a desatar guerras con unos y guerras con otros unos con unos y unos con otros y va a ser a nivel mundial como la que se vio por los años 30 como se los vio por los años 40 los que somos más veteranos podemos decir tenemos más conciencia de eso porque no es que la hayamos vivido algunos la hemos vivido hay personas que todavía están vivas pero nosotros estamos a punto de ver a cabo algo que Dios está abriendo su paraguas o abriéndonos el paraguas para que podamos entender todo lo que viene a veces es lindo hablar de que Jesús hizo esto Jesús es aquello pero Jesús nunca dejó de decir las cosas que han de venir los discípulos se le acercaban a Jesús y le dijeron Jesús cuando van a acontecer o que señales va a haber antes de tu venida la iglesia no está esperando la venida del Señor la iglesia no está esperando la venida del Señor los discípulos también estaban esperando Jesús les hablaba entonces se acercaban de cerca y le decían Jesús cuando es y como va a acontecer como va a ser para que sepamos los tiempos y Jesús les enseñó y les dijo palabras como estas tienen que tener cuidado porque van a venir muchos falsos cristos muchos van a salir en mi nombre y los van a intentar engañar pero ya se lo dije de antemano y comenzaba a relatar después de decir que tengamos cuidado comenzaba a relatar mira va a haber hambres va a haber muerte va a haber guerra nación contra nación reino contra reino van a suceder estas cosas y Jesús seguía relatando algo que hoy cuando se habla en la iglesia mucha gente se queda seria o callada o quizás muchos dicen bueno yo vení a escuchar una prédica ¿qué es lo que te crees que es esto? de pronto Jesús comenzaba a hablar de su venida para enseñarle para que llegue a nuestras vidas y hoy lo que Jesús hablaba y lo que hablaba y dejaba escrito para nuestras vidas muchos no queremos escuchar con esto porque nos da miedo no queremos saber nada porque muchos de nosotros hemos sido enseñados mal enseñados a veces por falso profeta o falso maestro a veces sabiendo o a veces por ignorancia que la iglesia en cualquier momento es arrebatada y llevada y no pasa por nada de esto algunos dicen que la iglesia ni siquiera va a entrar en la tribulación algunos dicen que la iglesia ni siquiera va a entrar en la última siete años o la semana setenta algunos creen que es en cualquier momento por eso se agarran y dicen nadie sabe el día ni sabe la hora y nos deja a nosotros expectante bueno que todas estas cosas van a pasar y si fuera que esto es para otros ¿para qué lo queremos saber? si esto fuera para otros ¿para qué Dios nos dice a nosotros? ah para que sepamos el futuro que nosotros nos vamos a saber nos vamos a pasar no Dios lo dejó escrito para que sepamos las cosas que se vienen cuando Jesús hablaba de su venida y decía todas estas cosas aún mencionó el libro de Daniel dice cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel 500 años antes los que estén en Judea huyan ahí no vuelva el que esté en el techo no baje a su casa habla de una premura de huir porque cuando esta persona se manifieste y la abominación desoladora se la vea se siente en el templo de Dios y sea adorado y quiera ser adorado como dice el apóstol Pablo va a tener un poder tan engañoso que los que se pongan a ver van a ser engañados por eso Jesús dice el que esté en el techo no baje salga corriendo y se cree que estas cosas las decían para los otros no mi hermano Jesús nos está hablando a nosotros y todas estas cosas van a tener a su tiempo pero uno prepara a sus hijos desde pequeño para que sean grandes ¿cuántos tiempos nos lleva a los padres a criar a nuestros hijos? toda una vida ¿no decimos amén los padres? toda una vida aun cuando se están por casar les seguimos diciendo cosas se casan y les seguimos diciendo cosas y entonces pensamos que la palabra de Dios bueno no es para hoy no mi hermano también nos enseñan para mañana y también tiene que alentarnos de todas las cosas que van a venir mañana ¿para qué? para que nadie nos engañe si usted lee Mateo 24 o Lucas 21 a ver tengan cuidado que nadie los engañe y terminaba Jesús diciendo tengan cuidado ya se lo advertí se lo dije de antes porque va a ser un engaño tan masivo aun a los escogidos el enemigo va a querer engañar pero la iglesia tiene que prepararse la iglesia tiene que estar despierta la iglesia tiene que estar atenta la iglesia tiene que estar a través de la revelación que Dios dejó Dios escrita tiene que estar tan sabida que va a ser tiene que saber todas las cosas que van a pasar hoy y va a pasar mañana ¿por qué? porque ya Dios lo dijo todo de antemano ¿me está entendiendo? ya Dios nos enseñó y nos está enseñando y nos deja escrito en esa Biblia que tiene en la mano ahí está todo escrito todo el futuro todo lo que viene Dios lo tomó a Juan cuando le reveló el apocalipsis y vuelvo a repetir el apocalipsis significa revelación no es el sentido de la palabra que nos muestran a través de las películas de Hollywood o a través de cualquier programa documental no es el apocalipsis el sentido se termina todo no es la revelación de cómo se termina todo ¿está entendido? es la revelación de cómo va a terminar todo no que comienza y un abril de ser rojo no es el sentido de que comienza el apocalipsis y se termina todo no es la revelación de cómo va a terminar porque va a terminar el gobierno de los hombres en la tierra y va a comenzar a reinar el Cristo con barra de hierro el mundo que viene va a ser a través de los mandamientos de Dios el mundo que viene el milenio que viene va a ser a través de cómo Dios dice no como los gobiernos y la democracia lo plantea aleluya así es Jesús ese Jesús que tanto amamos porque murió por nosotros en la cruz que hizo el sacrificio también nos deja advertidos de que los tiempos que se vienen nuestros ojos tienen que estar bien abiertos que tenemos que estar velando porque estas cosas cuando comiencen a suceder dice que nosotros ya tenemos que levantar nuestra cabeza y erguernos porque nuestra redención está cerca y si usted entiende bien el sentido de la palabra ahí se caen los fundamentos sin base que ponen que en cualquier momento la iglesia es arrebatada porque dice que cuando comencemos a ver todas las cosas que están por pasar recién ahí tenemos que erguir nuestra cabeza que es erguir pararse ponerse firme ponerse fuerte y que podemos levantar nuestra cabeza porque la iglesia va a estar presionada va a estar atribulada y ahí vamos a empezar a levantar nuestra cabeza ¿por qué? porque nuestra redención está cerca va a haber guerra muerte hambre pestilencia persecución a mí me persiguieron dice Jesús decía a ustedes también lo van a perseguir ¿a quién decía de ustedes? ¿a mí? o a los que estaban antes a nosotros mi hermano la Biblia fue escrita ayer es para hoy y va a ser para mañana esa es la diferencia de un diario esa es la diferencia que tiene nuestra Biblia con cualquier libro no pasa nunca de moda la palabra de Dios es espíritu y es vida la letra mata pero el espíritu vivifica cuando Jesús hablaba estas cosas cuando los discípulos hablan estas cosas cuando a través de las cartas se enseña mi hermano es porque nosotros vamos a pasar por esto pero nosotros no han velado y tratado de cegar el entendimiento con buenas o con malas intenciones sabiendo o no pero con enseñanzas equivocadas que no es lo que la Biblia quería enseñar vuelvo a repetir yo también fui formado y criado de la misma manera con la misma esperanza que va a venir Cristo en cualquier momento y nos lleva a todos y esa pequeña esperanza que se plantea nos deja esa poquita bueno podemos hacer cualquier cosa total en cualquier momento Dios tan bueno que nos lleva así nomás no mi hermano la iglesia tiene que limpiarse la iglesia tiene que sacarse sus arrugas la iglesia tiene que purificarse la iglesia que tiene que prepararse para la venida del Señor amén a muchos no nos gusta quizá algunos que nos van a ver a través de internet quizá usted está siendo un poco conmovido oh pero yo pensaba otra cosa bueno mi hermano que se le caiga esa mala enseñanza porque a través de esa enseñanza en nuestra vida ha sido siempre mediocre total Cristo viene a buscar por eso nuestra vida siempre ha sido a medio pelo o a medio responsabilidad o a término medio en hacer mi cosa total es Dios es bueno de alguna manera de alguna manera ese la va a arreglar no mi hermano acá vemos a través de la palabra de Dios que si Dios no perdonó a las ramas que eran buenas a las ramas que eran parte de su pueblo las cortó las desgajó para injertar a nosotros porque dice que como usted ha leído en su biblia a través de su severidad ¿sabe lo que es ser severo? recto derecho esta no hizo lo que tenía que hacer la cortó y nos dice a nosotros a través de la palabra que si nosotros aunque hayamos sido injertados poder tiene Dios para cortarnos nosotros y volver a injertar a ellos aleluya ¿cuántos me siguen amando? entonces Dios si es severo y no perdonó no perdonó aquellos que se equivocaron tampoco nos va a perdonar nosotros porque nosotros a veces nos creemos mejor ellos están los judíos están bajo la ley nosotros bajo la gracia somos mejor ¿no mi hermano? la gracia también le va a llegar a ellos cuando la ceguera en parte le sea quitada Jesús pasó dos días recuerdan a Jesús cuando pasó por un pueblo samaritano y le fue a pedir agua a una samaritana pasó por un pozo se encontró con una mujer y la mujer se extrañó ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? ¿recordarán? y Jesús le dijo si supieras quién es el que te pide agua tú le pedirías agua a él y comenzó un diálogo entre ellos dos y esa mujer después que habló un tiempo y Jesús le dijo ve y trae a tu marido y no tengo marido y Jesús siguió hablando pero no dijiste verdad porque cinco tienes y el que tiene no es tuyo entonces esta mujer dijo me parece que tú eres profeta siguió hablando con Jesús lo dejó a Jesús tomando agua se fue al pueblo y esta mujer le predicó una mujer prostituta le predicó a todos los a todo el pueblo y todo el pueblo vino a verlo a Jesús ¿sabe lo que pasó a través de ese acontecimiento? dos días estuvo Jesús con los samaritanos y esos dos días que los samaritanos eran como pueblos gentiles ¿me está siguiendo? esos dos días son los que Dios ha determinado y nos enseña que también hay un tiempo para los gentiles y nosotros estamos en eso cuando esta plenitud o este tiempo de los gentiles se acaben les va a volver a sacar a sacar la escama de los ojos puesta por Dios mismo para que no vean y les va a ser mostrado y revelado y van a creer tanto en Jesús los judíos como lo creemos nosotros por el contrario la lluvia tardía el avivamiento que van a tener va a ser tan tremendo y ahí nos vamos a dar cuenta que somos los dos un mismo pueblo y que nos vamos a tomar de la mano y lo que le suceda a uno le va a suceder al otro cuántos tenemos hermanos hermanos de sangre de pronto cuántas veces le hemos tomado la mano del hermano somos la misma sangre nos sentamos en la misma mesa alimentados con la misma madre el mismo padre que nos sostenía lo mismo va a suceder con los dos pueblos amén entonces esto quiero que nos abra un poco el panorama para que cuando vea noticias internacionales cuando vea acontecimientos que suceden sepan no digan a ellos les pasa eso no mi hermano estamos metidos nosotros en ellos sabe que Dios extendió promesas porque dijo así bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen ¿no dice así su palabra? bendecir los que bendigan al pueblo y los que oren el rey David en su salmo dice que tenemos orar por la paz en Jerusalén mire cuántas responsabilidades nos ponen a nosotros para que podamos mirar como verdaderamente Dios mira Dios nos ve uno yo creo que ninguna madre ningún padre hace diferencia entre un hijo y otro es verdad yo creo que ningún padre aunque sea adoptado cuántas familias hay que adoptan un hijo y lo sientan en la misma mesa y le dan a comer en la misma casa y lo visten de la misma manera que aunque no sea su hijo propio pero si lo lo adoptaron lo cuidan como tal es así o así debería ser pues así no mira Dios entonces nosotros tenemos que abrir nuestro panorama y entender que no estamos no tenemos una coronita especial que es lo que el apóstol quiso decir no te creas ni te jactes que somos mejores que ellos no te jactes que porque Jesús nosotros hemos sido hemos conocido a Jesús a través de su gracia no somos mejores por ellos porque si Dios no los ha desechado Dios no lo ha sacado al lugar Dios no nos ha cambiado algunos se atreven a decir que la iglesia ha sido cambiada por Israel mentira algunos van mucho más allá que Dios los eliminó hasta ellos los desarraigó a ellos para que nosotros podamos ser el pueblo escogido de Dios ellos nunca van a dejar de ser pueblo escogido de Dios aleluya las responsabilidades a los hijos de Dios no le gustan si usted le pone responsabilidades a sus hijos en su casa lo primero son siempre regañeos si usted le da obligaciones a su hijo en la casa va a decir porque yo bueno lo mismo sucede en la iglesia estas son obligaciones para nosotros quizás no nos gustan quizás nosotros pero yo no tengo nada que ver mi hermano no se trata de vos se trata de Dios y no es lo que vos elegiste porque ni siquiera ni usted ni yo teníamos los planes de conocer a Dios Dios se nos cruzó por el camino yo estaba perdido y errante al igual que usted yo caminaba mi vida a mi manera al igual que usted pero la misericordia de Dios se pasó por mi camino al igual que usted si no no estaría sentado aquí usted no buscó a Dios Dios lo buscó a usted usted no amó a Dios primero Dios te amó primero a vos ¿entiende? entonces de pronto tenemos que entender nuestras responsabilidades así como Dios nos amó primero así como Dios se nos cruzó por el primero así también tenemos que entender todo lo que Dios nos enseña que debemos hacer aleluya un día nos vamos a juntar todos un día usted va a venir corriendo y desesperado a la iglesia un día va a ir a buscar a uno de sus hermanos cuando estas cosas empiecen a suceder usted que está alertado usted que tiene los ojos abiertos usted que puede atesorar en su corazón cuando comience a suceder todo lo que va a suceder el día que nos despertemos una mañana o se dé un anuncio en algún momento vamos a decir lo que se habló se está cumpliendo y entonces ahí nos vamos a buscar los unos a los otros ¿por qué? porque hemos sido alimentados con la misma esperanza que no es la esperanza que el pastor está poniendo en su prédica es lo que Dios no ha dejado revelado yo no estoy enseñando nada nuevo es lo que Dios dejó escrito ahí en su Biblia ¿a usted le gusta leer más las perlitas bíblicas? ¿a usted le gusta buscar más una palabrita que le diga algo a usted? a nosotros nos gusta leer la parte que a nosotros nos conviene te voy a bendecir te voy a prosperar vos sos mi hijo amado vos sos esto a nosotros nos gusta leer todas esas partes de la Biblia donde parece que nos reconforta el alma pero sepa que toda la Biblia que tiene es porque Dios la dejó escrita para que nosotros la leyamos y si nos dice que cosas que nos exhortan también es para nosotros no se cree que es para otro todos los días lavar la ropa perdón no lo escuché todos los días y más si tenemos familia cuánto más todos los días bueno mi hermano sepa que todos los días tenemos que lavar nuestras ropas también si nos preocupamos por la camisa por la camiseta el calzoncillo y las medias también tenemos que estar preocupados por nuestro corazón por nuestro vestido espiritual y si no nos gusta poner una ropa sucia si vamos a una fiesta nos elegimos lo mejor y estamos ahora planchando y arreglando todo lo que nos vamos a poner pues ese mismo sentimiento tenemos que cada vez que nos vamos a venir a presentar delante de Dios planchaste tu corazón antes de venir planchaste tu vida te fijaste que no tuvieras algo roto alguien saldría con la pollera rota saldría con la pollera rota saldría con el pantalón que está roto el cierre no y entonces porque venimos sabes a la iglesia venimos como venimos claro yo lo estoy hablando en el sentido espiritual pero que tengo que empezar a hablar madurez con los que han alcanzado madurez si no siga pensando como niño siga jugando como niño y es hora de crecer sepa que cada vez que venimos a la iglesia usted viene a presentarse delante de Dios aleluya y delante de Dios hay que presentarse bien y hay que arreglarse las cosas si va a un casamiento se pone la mejor ropa si va a un cumpleaños de 15 también aún sale comprando y gastando porque lo invitan a una fiesta acá no te está invitando Dios para una fiesta de 15 ni para un casamiento te está invitando para que tenga un encuentro con él y no hay que venir de cualquier manera hay que tomarse el día para arreglarse la vida hay que tomarse el día para arreglarse el corazón para ponerse a cuenta para mirar que es lo que es sacarse mancha y arrugar mirarse tengo este problema tengo tal defecto no he podido corregir esto no sé amar no sé perdonar esto es arreglarse el corazón porque tarde o temprano se va a acabar el tiempo se va a acabar el tiempo de los gentiles nosotros Dios va a sacar la mirada ya está ya entraron listo y el que se quiere llevar su vida te va a arrancar y va a poner de vuelta sus ojos Dios en el pueblo de Diel en Israel la nacional y ahí nosotros vamos a quedar hasta no digo mal parado pero vamos a quedar ya hoy no con los ojos puestos ahí porque ahora estamos puestos para que ellos les dé celos como puede ser que el Dios que ellos conocen nos bendiga a nosotros y a ellos no como puede ser que lo que le está pasando y a nosotros no ellos ven las cosas que nos suceden ven que cantamos al mismo Dios pero no tenemos el mismo temor ellos le temen a Dios usted ve a veces ha visto por los programas el muro de los lamentos los ve todos de negro no los ve todos de negro con sombrero con trenza con medias blancas vertidos parece que están vestidos desde hace dos mil años para atrás están en duelo mi hermano están en duelo y aquí se cree que van al muro de los lamentos van a orar van a lamentarse por sus problemas van a hacer oración y petición para que Dios lo escuche están todo el día y ahí van poniendo papelito entre medio de las piedras y parece que se visten raro y nos miran hasta raro a nosotros y les llama la atención que el mismo Dios que yo invoca nosotros lo invoquemos y nosotros bien entonces esto que nos llame la atención porque si Dios en su severidad y quiero que preste atención y usted cuando lo vea en su casa lea si con su severidad no perdonó a las ramas originales y nos injertó a nosotros que no teníamos nada que ver que no buscábamos a Dios que no lo conocíamos y no teníamos ni en cuenta si no nos ponemos a cuenta Dios también nos va a arrancar nos puede arrancar y vuelta a injertar a ellos o aleluya si Dios no los perdonó a ellos que nosotros que diferencia tenemos nosotros ninguna mi hermano Dios nos mira como un buen padre a los dos dos hijos si le pega a uno también le pega al otro amén yo tengo varios cuando pelea uno pelea al otro a quien hay que pégale a los dos y si si cuando uno pelea los dos tienen la culpa si uno no quiere pelear bueno va pero si están peleando los dos tienen la culpa porque se provocan los divorcios porque los dos tienen la culpa uno se hace la víctima y el otro llora y el otro y va y se terminan divorciando pero los dos tienen la culpa donde estaba el amor que se tenían donde estaba el fuego que terminaban acostados no quiero ir más allá hay chico ¿entiendes? se acabó ¿por qué? porque los dos tienen la culpa pero es más fácil romper y volver a deshacer se cambian como si fueran se cambian de ropa ¿no mi hermano? no es así todas estas cosas son las que Dios quiere que abramos nuestro paraguas que miremos nuestro corazón no podemos venir a un culto a una iglesia cambiarnos con la ropa que nos pretendemos con esto estoy bien no mi hermano una cosa es venir cansado una cosa es venir trabajado y otra cosa es venir en pecado claro cuando vaya a la iglesia Dios me va a dar la medicina si pero vos también tenés que querer ser sano el médico no te va a dar un remedio si vos no le vas a pedir una consulta si usted se siente mal tiene que pedir turno tiene que esperar al médico tiene que hacer la cola después le dice al médico ¿qué te pasa? y usted viene con una historia clínica el médico te mire te atiende te manda a hacer un análisis tomate esta pildorita toma ponete esta inyección pero usted hizo un paso usted quiere ser sanado ¿me está comprendiendo? usted cuando venga a la iglesia tiene que dar el primer paso si quiere encontrarse con Dios encontrar su bendición también tiene que hacer el primer paso no solamente venir sino prepararse estar dispuesto a contarle al médico todo su problema un médico te hace desnudar y a muchos le da pudor te saca la ropa y te queda desnudo o desnuda el médico te tiene que ver y no le puede decir no me puede revisar por fuera chiquita y los que pueden eligen si es ginecólogo o ginecóloga ¿me están siguiendo? claro porque hay pudor y cuando venimos a Dios ¿hay pudor? ¿tú crees que Dios no te pide que te desnudes? Dios te ve desnudo en su presencia por más que te pongas un saco Dios te mira el corazón y te ve desnudo y si te ve sucio te ve cochino ¿qué? claro a la vista de los demás pasamos desapercibidos pero no a la vista de Dios encontrarse con el médico es aceptar la medicina ¿a quién le gustaba tomarse esa pastilla grandota así en las cápsulas? ¿a quién le gusta tomarse esos medallones así? conozco gente que tienen hasta un dispenser desde pastilla esta cada media hora esta cada hora la azul a la noche la amarilla a la mañana ¿y usted cree que lo usted cree que lo hacen con gusto? no lo hacen con gusto pues hay que tomarla bueno mi hermano la medicina de Dios también puede ser todo el día si querés es sano ¿sabe que es preferible dijo Jesús que entremos con una pata menos? con un ojo menos te está diciendo es más vale que entré medio averiado pero que entré y no que todo tu cuerpo sanito como vos creés se ha echado al infierno claro la medicina de Dios no nos gusta pero es el remedio de nuestras almas esto es medicina de Dios palabra de Dios medicina para mis huesos y hay que tomarla mi hermano hay que tomarla como lo es somos judíos nos guste o no nos guste y no es porque nosotros lo hayamos elegido Dios nos eligió a nosotros y tenemos este beneficio maravilloso Jesús es mi hermano es el primogénito es unigénito y es primogénito nos sentamos con él allá en lugares celestiales Dios Jesús dice no tiene problema no se humillan decir que somos nuestros hermanos nos ha dado el mismo nombre nos ha dado el mismo apellido tenemos el mismo padre ¿no le parece un beneficio tremendo? ¿no le parece que no ha adoptado un hombre rico con todos los beneficios que tiene? con todo su poder su misericordia y su gracia hemos sido adoptados por él no podemos ser tan duro y tan rebelde que encima que él por amor hace todo esto por nosotros nosotros le refreguemos en la cara lo ofendamos en la cama en la cara pesquemos y deliberadamente en su rostro y a través de sus ojos no podemos ser tan así a la iglesia se le va a conceder vestirse de lino fino va a ser un privilegio un privilegio que la esposa se viste de lino fino ni los ángeles se visten de lino fino pero la iglesia va a estar con un vestido tan raro y tan distinto que como el vestido de la novia ¿ves cuando entra la novia que todos los ojos lo miran? ¿y por qué? porque la novia va a buscar el vestido que bueno que deslumbre ¿y o no es? el novio pasa lo es entre los míos me voy a dar el payo la novia está esperando y se hace demorar y se espera alienta la expectativa pues sepa que la novia cuando nos vayamos a casar la esposa de Cristo va a deslumbrar en el cielo porque va a tener una ropa tan distinta que ni los ángeles se han metido y si no pueden porque el vestido blanco que va a tener van a ser nuestras obras justas nuestra justicia van a entrelazar hilo por hilo ¿cómo que se llama lo que le ponen a los vestidos a las novia? y la ro roco rococo ¿eh? bueno todas esas cositas que adornan el vestido bueno imagínense mi hermano dice que son las acciones justas de los santos por eso que los ángeles no se pueden meter con ellos porque no hacen las acciones justas ellos adoran a Dios no conocen pecado tampoco conocen de salvación nunca se arrepintieron porque nunca hicieron nada malo nunca se tuvieron nunca han sentido el dolor del pecado porque nunca lo hicieron en cambio nosotros sí nosotros vamos a cantar una canción que ni ellos pueden cantar cuando la iglesia empiece a cantar en el cielo los ángeles se van a quedar callados no van a entender ni el idioma que lo decimos no van a entender el sentido porque no no entienden usted tiene los ojos como yo no vemos pero en este momento haga de cuenta que hay millones de ángeles que nos están mirando en una tribuna mirando lo que estamos hablando acá porque no pueden entender no pueden entender cómo que nos juntamos acá para adorar a Dios escuchar palabras de Dios no pueden entender y andan con toda su no sé con toda eso que quieren escuchar a ver qué pasa acá en la tierra así están los ángeles ahora están en la ventana de los cielos mirando lo que pasa aquí por eso cuando yo canto ordeno a los ángeles que cantan y me hacen caso ¿a usted cree que no? yo le digo aplaudamos si aplaudimos acá ellos no saben por qué aplaudimos pero por la duda aplauden que sí es al mismo Dios pero por algo lo hacen esto ¿saben los ángeles cómo se quedan cuando Dios quita su mirada cállense en un cachito porque quiero escuchar lo que están cantando acá ¿saben los ángeles cómo se sienten cuando dicen que Dios anda buscando un adorador por la tierra como si en el cielo no hubiera adoración no pero que Dios anda buscando algún adorador y a ellos les llama la atención ¿a no creer que hay ángeles? dice los ángeles acampan alrededor de los que le temen yo tengo mi ángel protector y debe ser medio grande porque me han querido y siempre me ha defendido no lo veo pero sé que está ¿amén? aleluya hay tantas cosas que nosotros ignoramos que no conocemos pero tampoco esta la ignoramos esta también la ignoramos y conocemos mi hermano somos judíos soy judío no me hace falta ponerlo con un alfiler de gancho no, lo invisible lo tengo puesto mi hermano ¿está? es la provisión de Dios que me ha dado ¿alguien no dice ponete pelo ¿para qué? ¿para que me ponga otra cosa arriba? esto es para que les dé envidia los que tienen pelo ahora pélense allá arriba claro ¿yo no me hace falta venir y me ponen mi equipa? ya lo tengo puesto bueno me di cuenta esta noche capaz que tengo 10 equipa y bueno tengo 10 equipa y me pongo un domingo uno blanco rojo no mi hermano siempre vivo con el mismo mire el pastor siempre aleluya Jesús es mi hermano y mi Dios hay cosas que no entiendo las vamos a entender arriba porque en parte conocemos y en parte profetizamos pero yo sé que él sin que yo lo buscara él se cruzó por mi camino sin que yo lo amara me amó primero y no le importó verme en el estado que estaba usted puede creer o decir lo mismo que yo si quiere y si dice amén porque yo no no sé si estaba más o menos sucio que usted cuando conocí a Jesús y a él no le importó agarrarme y abrazarme con el olor inmundo que tenía a él no le importó cambiarme la ropa andrajosa que llevaba a él no le importó abrazarme y acariciarme para dar sentido a mi corazón por eso amo a Jesús por eso si dicen algo de él me lo están diciendo a mí si hablan mal de un judío también le están hablando mal de mí pero si vos argentinos ¿qué me importa? mi documento dice este pero mi documento celestial dice otra cosa yo pertenezco al cielo mi hermano nuestra ciudadanía soy ciudadano celestial tengo mi documento con la dirección Río Negro 5049 y la otra no sé calle de oro 500 no sé si me entienden en algún lugar en el cielo está mi lugar que me está esperando creo que se lo hablé el domingo pasado no olvídame creo que ya no lo perdí cuán bueno que es Dios pero sepa mi hermano que si a Jesús lo persiguieron a mí y a usted nos van a perseguir si usted quiere crear otra fábula créala mi hermano si usted quiere crear otra historia créala porque Jesús dijo que a muchos van a meternos presos a otros van a matar que el padre va a entregar al hijo que el hijo va a entregar al padre y que el hermano va a entregar al hermano y la hermana a la hermana y si Jesús le dijo yo lo creo si usted no lo quiere creer quiere otra fábula créala Jesús dijo que vamos a ver la abominación desoladora que se sienta en el templo de Dios Pablo lo repite también que se sienta en el templo de Dios y se hace ser Dios o sea que nosotros lo vamos a ver y cuando él se siente en el templo de Dios y se ha adorado por Dios ya estamos hablando cuando le quedan tres años y medio a la historia de este mundo porque todo va a terminar y Dios va a restaurar todas las cosas la iglesia va a ser levantada a su tiempo en el día ni la hora que nadie sabe pero es el tiempo de Dios porque ningún horario sea el calendario lunar calendario solar o el calendario maya o el que sea tiene la exactitud de Dios y Dios no se mueve por los calendarios ni por la hora de esta tierra Dios se guía por la hora celestial él puso la hora en el cielo amén él puso las señales en las estrellas en el sol en la luna pero todos los horarios y los calendarios nunca se aciertan nosotros tenemos el calendario gregoriano y hay años con 363 días años con 365 días ¿por qué se cambia? y porque se perdió la exactitud lo que tiene el calendario lunar a veces tienen años de 11 meses o años de 12 meses y porque ¿por qué hay que crearle un mes al calendario y porque no tienen exactitud? pero Dios es exacto hizo todo a su tiempo él maneja el tiempo por eso es que nosotros no entendemos cuando será el día y la hora nadie la va a saber porque todas las fechas que se pongan los calendarios que se pongan todos van a estar siempre equivocados claro usted quiere seguir creyendo en la fábula nadie sabe el día ni la hora puede ser hoy el hoy va a ser después de que veamos la abominación desoladora de que haya persecución en la iglesia y de que pasen todas las cosas que están escritas en Mateo en Marco en Lucas en Pablo en Pedro claro ya no me ama más vaya a otro lugar donde le digan vaya a otro lugar donde le tengan expectativa a mí cuando me dicen nadie sabe el día ni la hora yo le digo entonces puede ser hoy sí bueno pero no es hoy y por qué me dicen sí bueno no es porque porque no está listo no está preparado entiende es fácil decir nadie sabe el día te están diciendo no falta mucho tiempo yo te quiero decir esto mi hermano yo tengo que estar preparado listo hoy porque si Dios corta el hilo de mi vida tengo que estar listo para ir al cielo y para estar listo tienen que estar mis vestiduras blancas mi corazón limpio sacada la grosura sacado el pecado creo que me estoy extendiendo pero vale la pena amén de pronto si la comida está rica cuál es el problema de una buena sobremesa si la compañía es buena terminamos comiendo quedamos hasta las 5 de la mañana conversando o no nos vamos cuando termine la fiesta cuando apaga las luces apaga la música y te sale el mozo sacando la mesa y en la iglesia no nos vamos cuando el reloj te indica ya está las 10 mire y no termina este otro si la comida es buena mi hermano sabe que siempre digo si usted se quiere ir ¿por qué no se va? ah no nos queremos todos juntos no, no, no no es todos juntos el que se quiere ir se va el que se quiere quedar se queda porque si la estamos pasando bien ¿cuál es el problema? andá se apurado tiene cosas para hacer andá a veces estoy predicando y veo que están llegan las 10 y media y 11 menos cuarto y están ya y después están hasta las 2 de la mañana acá conversando me voy yo de acá a una y media a dos paso por algunas calles antes de llegar a mi casa y las encuentro en la calle haciendo mensajitos de texto o sea que no estaba tan apurada para irse a dormir ¿me comprende? el zorro espera el pelo pero no viene la maña y a veces voy por una calle a veces voy por otra no sé a veces no sé ni por qué me equivoco pero paso y lo veo justito y yo me río porque después creen que a mí me cuentan y me dicen ¿quién le contó? ¿quién le dijo? ¿quién ha sido la lengua larga? nadie mi hermano el pastor conoce a sus ovejas ¿está? el pastor vela por sus ovejas y si Dios me hace pasar por un lugar para verte mal parada es para que yo sepa la vida que estás llevando es para corregirte es para enderezarte es para que nos preparemos mi hermano ¿sabe qué? yo a veces tenía la esperanza uy va a venir Cristo y nos va a llevar todos juntos no va a quedar nadie acá pero también entendí que ya no va a ser así es individual aquellos que se preparen se van los que no estén preparados se quedan no te tienen por qué gustando y gustame a mí Dios sabe y conoce lo que son suyos Él va a mandar a sus ángeles a buscar y ver lo que está el trigo ya maduro o la ciega lista para hacerse son los ángeles que van a determinar a ver quién está este trigo este no maduró y este es una cizaña aleluya ¿y por qué no va a mandar Dios a sus ángeles? porque ya la tierra va a estar lista ya está lo bueno y lo malo el trigo y la cizaña crecieron juntos los dos ya han dado su fruto mientras que Dios mientras que no se da su fruto hasta los ángeles se pueden equivocar pero ya cuando tiene fruto la cizaña es cizaña y el trigo es trigo aleluya y no soy yo el que lo defino no soy yo el que dice que es trigo o es cizaña es Dios como adiestró a los ángeles para que sepan distinguir de uno del otro por eso dice que estarán dos juntos y uno va a ser tomado y el otro dejado por eso que dice van a estar dos trabajando y en el mismo lugar uno va a ser tomado y otro dejado es que uno es trigo y el otro es cizaña pero estaban juntos capaz que ni sabían porque a veces te encontrás con gente que parecen un ángel anoche vimos una película que se llamaba Meguido y todos quedaron así cuando el último se saca la máscara y aparece el diablo estaba poseído una persona y aparece y todos se quedaron impactados con la imagen y digo mire ¿sabe que le decía? la verdad que estaba lindo maquillado porque es más feo que eso todos estaban ahí se quedaron helados en la parte de la película que aparecen que hay como una gárgola que se yo es más feo todavía aleluya ¿cuánto me siguen amando? bueno han venido más que el domingo pasado así que creo que les hizo bien conocerán la verdad y la verdad me hará verdaderamente libre cuidado quizás puedo vivir una verdad engañosa hay verdades que no son verdades y que tenga cuidado porque las religiones salieron basadas en su constitución en llevar una vida religiosa como ellos creen es a la manera de Dios no es a la manera de la religión no es como nosotros creemos es como Dios dice no es como nosotros pensamos es como Dios piensa si Dios dice que va a ser de esta manera de esta manera va a ser así que por más que escuche el predicador XX venido de traído en avión no sé de dónde o salido no sé de dónde mi hermano Jesús me dijo que tengo que tener cuidado que nadie me engañe dígame que tengo que tener cuidado de qué de que nadie porque van a venir mucho en su nombre que van a decir el tiempo está cerca como van a decir el tiempo está cerca claro que está cerca pero tienen que pasar todo esto primero nadie se va a ir de acá hasta que estas cosas pasen no va a haber un rapto antes de tiempo no hay diferencia entre unos y otros cuando Dios nos lleve nos va a llevar a todos mi hermano los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros que hayamos quedado vamos a ser arrebatados juntamente con él pero cuando después que pasen todo lo que está marcado que tiene que pasar quizás no sé si se va a animar a decir amén porque usted quizás sigue quiere seguir pensando en la película que le han enseñado bueno sigala viviendo siga pensando como quiere a la larga vamos a ver porque la verdad siempre es prosperada yo prefiero creer lo que Dios me dice si a Dios se le ocurre otra cosa poder tiene para cambiar pero si dejó escrito estas cosas es para alertarnos para revelarnos para hacernos abrir los ojos para que estemos bien despiertos cuando estas cosas empiecen a suceder no habría necesidades que Jesús me diga todo lo que viene si él tiene el plan de venir a buscarme antes ¿no le parece un poco irracional? no dice ni que sí ni que no ¿para qué me va a enseñar cosas que yo no voy a ver? si su iglesia no va a ver estas cosas ¿para qué se las enseña? bueno que Dios nos dé luz que Dios resplandezca sobre nosotros y nos alumbre para hacernos guiar por el camino de verdad y no entrar en el en el que ocurrió seguimos el camino de Caín o de Balaam que por el dinero se dicen muchas cosas por el dinero se profetiza por el dinero se predica por el dinero se enseña ahora querés saber algo tenés que pagar para atraer a los grandes tenés que pagar para ver a un artista tenés que pagar para escucharlos cantar tenés que pagar el lucro del error de Balaam por lucro se enseña por lucro se canta por lucro se predica por lucro se ministra yo nunca vi en la Biblia que Jesús cobrara por sanar ni que Pedro ni que Pablo para usar mi sombra tenés que hacer un pacto ¿ha leído eso usted? ¿nos enseña eso? ¿y entonces? pero hay gente que prefiere pagar para que le digan las cosas que quieren para que le den lo que quieren ese es un poder engañoso por cuanto no quieren creer en la verdad Dios le da un poder engañoso para que le crean a la mentira la mentira se paga mi hermano ámeme si quiere ámeme si quiere yo ya conozco mi destino yo ya sé a donde voy voy al cielo pero también conozco mi destino quizás no muera quizás me maten quizás me metan preso quizás me persigan yo ya conozco mi destino y esto me hace erguir mi cabeza y hacerlo con más ganas y con más valentía la verdad se habla a Jesús lo mataron por hablar y decir las cosas que decían a Pablo le cortaron la cabeza por decir las cosas que decían a Pedro lo crucificaron boca arriba por decir lo que decían nosotros creemos el sueño que ni siquiera vamos a transpirar y vamos a llegar al cielo yo no me la creo que Dios te bendiga te guarde y te fortalezca puesto de pie aleluya alientese ya falta poco claro que si cuando pasen las cosas vamos a levantar nuestra cabeza amén hoy todavía el trigo y la cizaña no andan ahí no ha terminado de dar su fruto pero cuando dé su fruto vamos a separar se va a separar la oveja de las cabras el trigo de la cizaña guau está linda la cosa Cristo es único ¿cuánto dicen Dios es único la esposa es única la novia tiene que ser yo no andaría con una mujer que ande con trevago porque no es única y si Jesús tuviera tres o cuatro novias a ver ¿cuál es la mamá? no Jesús no tiene una puso su mirada en una y es una para toda la vida el otro día ¿está apurado? no el otro día vi la vida de los cóndores ¿saben lo que son los cóndores? uno de los aves más grandes que están en la tierra y nosotros los tenemos cerca en nuestras cordilleras y el cóndor cuando se une a su pareja es para toda la vida ¿saben que cuando cuando se muere uno de ellos ya de viejito sea la cóndora o el cóndor para que me entiendan supongamos que se murió el cóndor la pareja dice que eleva su vuelo se va tan alto como puede y de arriba se tira en picada para morir porque ya la otra parte le falta para toda la vida Jesús murió por su iglesia y lo hizo para toda ¿no lo escuchó? bien ¿sabe que espera Jesús de su iglesia que sea para toda la vida? toda la eternidad nos espera allí pero claro es a su manera mi hermano que Dios te dé sabiduría entendimiento inteligencia cerramos los ojos padre tu palabra una vez más como una espada ha sido desvainada en este lugar perdóname si no he sido lo suficientemente claro Espíritu Santo confío plenamente en ti que tú perfeccionas la alabanza y que tú perfeccionas todo y lo que haya quedado inconcluso tú darás luz a los corazones que te buscan Señor hoy hemos entendido y aprendido todas estas riquezas porque hemos sido enriquecidos a través del pueblo de Israel fuimos enriquecidos por su transgresión y vamos a ser más bendecidos todavía y enriquecidos cuando ellos vuelvan por la senda correcta gracias por tenernos en cuenta gracias a ver por haber puesto tu mirada en nosotros que estamos perdidos y errantes no queremos ser menos de lo que tú esperas de nosotros queremos ser lo que tú has soñado de nosotros y queremos ser verdaderamente lo que tú esperas de nosotros gracias porque en este llamado que tú nos has dado en esta verdad que hemos escuchado seremos más libres que antes porque no vamos a creer en fábulas en historias en revelaciones especiales como que alguien tiene algo especial contigo que tú tienes una diferencia no es así para tus hijos tú nos amas a todos y por igual la interpretación de la palabra no es exclusivo de alguien que la revelación de la palabra es para todos gracias por guiarnos por caminos verdaderos y certeros porque tus caminos son rectos y tú eres severo por eso tu vara nos castiga cuando nos equivocamos nos empobrece nos da tristeza angustia sentimos el peso de la soledad porque estamos caminando equivocadamente gracias por tu amor que a través de tu disciplina nos enderezas gracias por tu sana doctrina porque la sufrimos gracias señor por cada uno de tus hijos que han venido esta noche por los amigos que nos acompañan por los verdaderos por lo que te aman y por lo que van a ser capaces de dar su vida por ti gracias siga orando un momento más por favor un momento más quiero que usted hable con él y se pueda sincerar mientras que usted habla con él yo le pido a aquel que vino por primera vez que aún no ha conocido a Jesús que de esta noche ha escuchado y su corazón le ha repicado sepa que es el amor de Dios que está golpeando la puerta de tu corazón acércate aquí delante porque queremos orar a favor tuyo hoy en la noche de tu salvación hoy Jesús murió por ti para salvarte de una condenación eterna el que cree en Jesús es salvo y el que no ya está condenado sal de esa condenación que Dios Jesús te ofrece a través de su misericordia su gracia y su amor pero es necesario que tú le abres el corazón reconozca que eres pecador para que tu sangre la sangre de Cristo te limpie los que han venido por primera vez por favor pasen aquí adelante porque es el llamado de Dios para tu vida a esto se pueden sumar aquellos varones hombres y mujeres de Dios que se equivocaron que abandonaron el camino quizás por negligencia por irresponsable por tentación o por lo que sea hoy es noche de restauración también es noche de reconciliación acércate adelante y manifiesta tu fe cuando uno pasa aquí adelante es porque reconoce que se ha equivocado pero nadie está para juzgarte ni mirarte ni condenarte Jesús dijo ni yo te condeno acérquese a Dios aleluya los que están aquí adelante por favor repitan conmigo yo los voy a guiar en esta oración usted diga te doy gracias te doy gracias porque en esta noche me has traído Señor Jesús reconozco que soy pecador y me arrepiento te pido perdón por mis faltas por mis pecados límpiame con tu sangre preciosa abro las puertas de mi corazón para recibirte toma el control y el dominio de toda mi vida gracias porque soy tu hijo Señor reconozco confieso de que tu Jesús eres el hijo del Dios Altísimo gracias en el nombre de Jesús amén y amén con un fuerte aplauso mientras que se acercan algunas panzonas damos otro fuerte aplauso sí celebremos porque es un milagro de Dios son milagros de Dios cambia corazones de piedra por corazones de carne es un milagro hace un trasplante en un segundo es un milagro aleluya 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 hay nuevos hermanos suyos esa noche hay personas que necesitan que los alimentes esa persona necesita que los cuides esa persona acércate a él dale un abrazo ayuda les tiene tu mano ofrecete como amigo bendicele su vida bendice su vida aleluya 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 padre bendigo a tus hijos en esta noche que Yahweh te bendiga Yahweh haga resplendecer tu rostro sobre ti Yahweh ponga sobre ti paz Yahweh alce tu rostro sobre ti y extienda su misericordia en el nombre de Jesús Amén y Amén examina oh Dios mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y si ves que en mí hay caminos malos guíame 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 por tus veredas tú conoces mejor que yo mi corazón tú conoces mejor que yo mis pensamientos y aún y aún mis labios te saben expresar cuando mi alma solo busca tu presencia y aún mis labios te saben expresar expresar cuando mi alma solo busca tu presencia presencia ni aún mis labios que saben expresar digan esta noche cuando mi alma solo busca tu presencia ni aún mis labios te saben expresar cuando mi alma solo busca tu presencia cuando sus labios lo tengan que reproducir deje hablar su corazón en oración al Señor y el Espíritu Santo de Dios que conoce lo más profundo intercederá por ti con gemidos indecibles solamente tú si sincero y aunque tus lágrimas ahoguen tus palabras el Espíritu Santo dirá delante del Padre la intención de tu corazón y tu Padre que está en el cielo bendecirá tu vida en esa fe y en esa confianza nos retiramos Dios bendiga tu vida guarde tu entrada y tu salida nos vemos mañana Dios mediante vamos a servir al Señor trabajando mañana a los albañiles los demás el miércoles nuevamente en este lugar el jueves en la oración los grupos de familia se van a encontrar mañana el viernes en la reunión de colaboradores y así sucesivamente los demás los veo el domingo con la más grande de las bendiciones que esta semana ha sido una semana de triunfo para con tu vida que Dios te bendiga y te guarde saluda a tu hermano gracias